La Policía actúa bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de delitos, en estricto respeto a los derechos humanos y con apego al principio de legalidad. Entre las funciones de la Policía se encuentran recibir denuncias e informar de ellas de inmediato al Ministerio Público, cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados, practicar inspecciones y diversos actos de investigación, preservar el lugar de los hechos, informar al Ministerio Público de manera inmediata sobre cualquier detención, entrevistar a las personas que puedan aportar información para la investigación, proporcionar atención a víctimas, realizar los informes policiales, y en el COVID-19. ¡Gracias!